Dos naciones, dos culturas unidas por la música, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, la Embajada Alemana, la Fundación Corripio, Grupo Linda, Aeropuerto Internacional del Cibao, Canal América y Condors Airlines presentan la Filarmónica Alemana de Leyssen y la Orquesta Sinfónica del Cibao en el concierto Lasos de Hermandad, lo mejor de Ludwig van Beethoven. Junto a nuestro perico ripiao sinfónico, bajo la dirección del maestro de fama mundial Dr. Michael Kotler y el maestro santiagués Rudy Capellani, invitados especiales Crispy, El Prodigio, La India Canela y Robert Liriano. Miércoles 23 de febrero, Gran Teatro del Cibao, Viernes 25 de febrero, Amfiteatro de Puerto Plata y Sábado 26, Teatro Nacional, Lasos de Hermandad, la Filarmónica Alemana de Leyssen y la Orquesta Sinfónica del Cibao. Alemania y República Dominicana en el mes de la patria celebramos a Beethoven y a nuestro perico ripiao sinfónico, un evento a beneficio de la Fundación Glocal. Producción Capellán Producción, invitan.